La oración de San Juan Pablo II En su visita a Chestojova Fue ahí cuando se hizo pública esta oración que se encontró Entre los escritos de San Maximiliano Esta oración de consagración sobre todo pide La total identificación de nuestros corazones con el corazón de María Acuérdense las cuatro frases de San Luis María en Guiñón de Monchor ¿Cuál es la primera? Soy todo tuyo María La segunda Todo lo que tengo es tuyo Y la tercera Te recibo como mi todo Y la cuarta Préstame tu corazón Por lo tanto la oración que vamos ahora a rezar Es la que nos va a ayudar a tener el corazón de la Virgen Vamos a prestarle el corazón de la Virgen a través de esta petición Inmaculada Concepción María mi madre Vive en mí Actúa en mí Habla en y a través de mí Pon tus pensamientos en mi mente Ama a través de mi corazón Dame tus disposiciones y sentimientos Enseñame Llévame Y guíame a Jesús Corrige mi camino Ilumina mi entendimiento Y expande con tu amor mi corazón Toma mi alma Toma posesión de toda mi personalidad y mi vida Reemplázala con tu vida Inclíname a una constante adoración y alabanza Ora en mí y a través de mí Oh madre Permíteme vivir en ti Y siempre manténme en esta comunión de corazones Amén Todos tus Todos tus Fíjense que hermoso en esta oración Que a la vez podríamos utilizarla Como un cierto examen de conciencia mariano Para nuestro camino de santidad mariana Primero preguntarnos ¿Es mi corazón santuario de la Virgen? ¿Es mi corazón casa de la Virgen? ¿Donde ella vive? ¿Donde ella habla? ¿Donde ella dirige? ¿Corrige? ¿Pide? ¿Gobierna? ¿Enseña? ¿Con plena libertad? Le permitimos a la Virgen actuar en nosotros Le permitimos entrar en el interior de nuestro corazón Para actuar, para atraer sobre nosotros las gracias de salvación y sanación Todas las gracias que más necesitamos para parecernos a Jesús Le permitimos a nuestra Madre hablarnos Y no solamente hablar a nuestro corazón Sino que le permitimos a ella hablar a través de nosotros a los demás Somos como Nuestra Señora La propia experiencia personal de caminar al lado de Cristo Nos enseña a conocer a su Hijo A escuchar sus palabras A entender el significado más profundo de cada una de las palabras De los gestos, de los mensajes, de las obras y de los silencios de Jesús Para nosotros poder hablar de Dios Tenemos que primero escuchar a Dios Para poder testificar a Dios Primero tenemos que ser discípulos cercanos de Dios Para poder hablar del Evangelio Primero tenemos que conocerlo y vivirlo Hacer de nuestra vida un Evangelio viviente Luego en la oración San Maximiliano pide Pon tus pensamientos en mi mente Creo que sería una hermosísima ejaculatoria diaria Virgen Santísima Pon tus pensamientos en mi mente ¿Y por qué le podemos pedir a la Virgen Que ponga sus pensamientos en nuestra mente? Porque los pensamientos y los sentimientos de la Virgen Son los pensamientos de Dios Quizás podríamos decir Que en ella más que en nada Por ser plenamente inmaculada Llena de gracias, sin pecados, sin deseos desordenados Ni intereses personales Todos sus pensamientos estaban completamente unificados Unificados con los pensamientos de Dios Recordemos que el Señor en Isaías nos dice Sus caminos No son los pensamientos Y sus pensamientos no son los nuestros Y para poder nosotros vivir una vida de auténtica Santidad cristiana Para poder nosotros crecer en un auténtico discernimiento Discernimiento de la voluntad de Dios Discernimiento de espíritu Discernimiento entre lo bueno y lo mejor y lo perfecto Porque entre lo malo y lo bueno no hay nada que discernir Eso está definido Entre lo bueno Lo mejor y lo perfecto Que nos dice San Pablo en Romano 12 Para poder llegar a tener el conocimiento de lo que es más perfecto Lo que complace más a Dios Necesitamos la transformación de nuestras mentes Necesitamos que nuestra lógica ya no sea nuestra Sino que sea la lógica de Dios La lógica del reino La lógica del Evangelio Y por eso Es que podemos y debemos pedirle a la Virgen Pon tus pensamientos en mi mente Porque si hay alguien que ha adquirido la mente de Cristo Es la Santísima Virgen María Ama a través de mi corazón Podemos preguntarnos Madre Es mi corazón Totalmente libre de todo lo que se opone al amor Le damos libertad plena para que ames tú a través de nosotros Para que tu amor materno Tu amor tierno Tu amor que consuela Tu amor que acompaña Tu amor que viene Y se hace presente en los momentos más difíciles Ese tipo de amor que tú tienes en tu corazón inmaculado Lo tengo yo en mi corazón O estoy creciendo por lo menos en adquirir algunos rasgos de ese amor Puedes tú amar Virgen Santísima A través de mí Pueden otros conocerte Amarte A través de ver Como yo te conozco y como yo te amo Dame tus disposiciones y sentimientos El corazón de la Virgen Es un corazón totalmente donado A Dios y a su plan Esta es la primera disposición de la Virgen Toda de Dios Y toda para Dios Y nosotros los cristianos debemos ser todo de Dios Y todo para Dios Y todo lo que nosotros somos Y todo lo que nosotros hacemos También debe ser en su totalidad Todo vivido en Dios Todo vivido según Dios Todo vivido para su voluntad Y para su mayor gloria Esta es la disposición más importante del corazón de la Virgen De la cual surgen todas las demás disposiciones Su escucha Su obediencia plena Su generosidad Su servicio incondicional Su celo misionero Salir al encuentro de sus hijos Ser fiel a la cruz Su fidelidad Para cumplir el designio del corazón de Cristo Para ser madre de la iglesia Y enseñarnos a todos a ser hijos de Dios Todas las disposiciones de la Virgen Su humildad, su mansedumbre Su fortaleza Su fortaleza, su valentía Es inclinado plenamente Por esa identidad Tan clara que ella tenía Yo soy Toda de Dios Yo soy sierva de Dios Y todo lo que quiero es que en mí se haga Su palabra Luego pedimos Enséñame, llévame y guíame a Jesús La misión de la Virgen Es ser puente entre el corazón de Jesús Y nuestros corazones Por eso es que ella es la que nos enseña A derramar los muros Perdón, a derribar los muros Las murallas que creamos De resistencia a Dios Y resistencia a los demás La Virgen La Virgen es el martillo de Dios Para derrumbar Todas las murallas del corazón humano Ella es puente abierto Puente seguro Puente puro Que nos lleva directamente a Jesús También le hemos pedido Corrige Mi camino Y damosle a diario a la Virgen Madre, corrígeme No permitas que me vaya por el camino equivocado Corrígeme la senda Corrígeme la dirección de mi mirada Y de mi corazón Corrige mis pasos Para que no me equivoque Corrige mis sentimientos Si no representan los sentimientos de Cristo Corrige mis palabras Si no son las que mejor edifican A mi hermano A mi hermana Ahora que nos dirigimos a Lourdes ¿Se acuerdan cuando la Virgen Le dijo a Bernadita Que abriera una fuente ¿Qué hizo Bernadita? ¿Hacia dónde se fue? Hacia el río Hacia el río Muy lógico, ¿no? Si va a abrir una fuente Necesita agua Pero la Virgen Con su mirada y con su dedo Le hace la señal Que no vaya para allá La Virgen corrigió el camino de Bernadita Y con su dedito Sabería sabe lo que es mejor Para que se realice el plan de Dios Para nosotros Ilumina y entendimiento Solo quien está lleno de luz Puede tener entendimiento de las cosas Entendimiento Y entendimiento iluminado por la fe Iluminado por la palabra de Dios La Virgen nos dice el Papa Benedicto XVI Entra y sale de las escrituras Como cuando uno entra y sale de su propia casa Todo su pensamiento Su entendimiento Su lectura de la realidad Todo es iluminado por su fe en el Señor Iluminado por el amor y por la esperanza Ella entiende las cosas Ella las guarda Los eventos los guarda Los pondera Los reflexiona Y los conecta O sea ya lo hermoso Del carisma mariano Es la capacidad de conectar Todos los eventos Y hacerlos un solo mosaico De la voluntad de Dios Ella es capaz de hacer eso Porque tiene un entendimiento Un intelecto Iluminado Y no limitado O distorsionado Por el pecado Expande con tu amor Mi corazón La Virgen es La tienda ensanchada Que nos promete Isaías El profeta nos dice Expande tu tienda Pues tendrás hijos Que vendrán del norte Del sur Del este Y el oeste Es en realidad Una profecía Para la iglesia Pero la Virgen Es la iglesia Hecha Persona Y la iglesia Es icono viviente De la persona De la Virgen Es la Virgen La que nos enseña A ensanchar Nuestro corazón De tal forma Que le demos acogida A los demás Para que nuestro corazón No sea selectivo Para que nuestro corazón No solamente tenga espacio Para los que me gustan Ni para los que quiero Ni para los que me convengan En un santuario Llegan Personas De todos lados Y con todas Realidades La Virgen Es la que Nos hace capaces De hacer de nuestro corazón Una casa abierta Donde los hijos De Dios Puedan encontrar Un hogar Toma mi alma Toma posesión De toda mi personalidad Que hermoso ¿Verdad? Todos nosotros Tenemos nuestro carácter Y nuestra personalidad Sin embargo Hay muchos rasgos De nuestra personalidad Que no representan A Jesús Ni a nuestra madre Parte de la misión De una madre Es forjar La personalidad De los hijos Enseñarle al egoísta A ser Generoso Al que es Supersensitivo Como jacistas De centrarlo De sí mismo Y hacer lo que viva Para pensar en los demás La Virgen La Virgen Le enseña Los carácteres Temerosos A ser Carácteres Valientes Y así podemos ir Por todos los rasgos De nuestra personalidad Los que tienden A la tristeza A la nostalgia La Virgen Es la causa Del gozo Ella como madre Forja nuestra personalidad Para que El Señor Que es el Redentor Del hombre completo Pueda también Redimir nuestra personalidad Y hacerla más reflejo De la personalidad De Cristo Para que podamos Alcanzar la estatura Y la madurez cristiana Necesitamos Forjar Con un plan de vida Con oración Con gracia Y penitencia Nuestra personalidad Y nuestro carácter No nos conformemos Con los defectos De nuestra personalidad No los neguemos Estemos claros Tengamos un autoconocimiento De los defectos De nuestra personalidad Y carácter Pero permitamos A la Virgen Que nos forme El carácter Bernardita Era muy temerosa Quizás por su enfermedad Por ser muy débil Quizás porque no podía correr Porque padecía de asma Quizás por muchas razones humanas Su carácter era muy temeroso Y sin embargo Tuvo la fortaleza Después de estar con la Virgen Para enfrentar Grandes persecuciones Estos niñitos Eran de carácter rudo Eran pastorcitos Acostumbrados a estar en el campo A vivir con peligros Tal vez no tenían Los modales O las educaciones Que muchos de nosotros Hemos tenido el privilegio De tener Y la Virgen Les enseña A ser educados A ser cultos Porque los modales Y los usos sociales No han pasado de moda Al contrario Más que nunca Hay que formar En la educación En la caballerosidad En la auténtica feminidad En la forma adecuada De hablar De comportarse De moverse De comer De levantarse Cuando es una persona Mayor De dar nuestros asientos La educación Es parte de la virtud Humana No se puede crecer En virtudes cristianas Sin virtudes humanas Le pedimos a la Virgen En esta oración Que tome posesión Y que reemplace Esos aspectos De nuestra personalidad Que no reflejan La belleza Más alta De la humanidad Que la reemplace Con ella Que sea ella Quien tome Esos espacios De nuestra vida Y que ella Y que ella Nos enseña A tener una personalidad Más humana Más auténticamente humana Y más auténticamente cristiana Luego le pedimos La importancia La importancia La importancia del deber Debemos estar muy claros Que tenemos deberes Ante Dios Como tenemos deberes Ante los hombres Pero la Virgen Ora La Virgen La Virgen Se entrega a Dios No solamente Por deber Sino que ante todo Por amor Y en los momentos De cruz Es el amor Y es el deber Lo que nos sostiene Que la Virgen Nos incline A ser hombres Y mujeres De oración A que la Virgen Ore En nosotros Y con nosotros Y a través de nosotros Esta es otra ejaculatoria Hermosa Madre Que yo Vaya a adorar A tu hijo Con tu corazón Madre Que yo vaya A recibir a Jesús En la Eucaristía Con las mismas Disposiciones De amor Con que tú Lo recibiste Madre Que yo lea La palabra De Dios Con el mismo Con la misma Mirada Con la que tú La leíste Oh madre Permíteme Vivir en ti Por la consagración Nosotros Vivimos En el corazón De María Pero también Queremos dejar A la Virgen Vivir En nuestro corazón Soy todo Tuyo María Y todo Todo lo que tengo Es tuyo Te recibo Como mi todo Te suplicamos Madre Préstanos Tu corazón Amén Te suplicamos Un corazón De Dios De Dios De Dios Si te lo